¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el señor Axel Martínez, invitado, el señor Anthony Cruz. ¡Ay, le dicen Pedro Conga y la Orquesta Internacional! Ahora me toca a mí, sí, sí, sí. Ahora me toca a mí, con Pedro Conga. Ahora me toca a mí, oye, no. Ahora me toca a mí, Anthony Cruz. En esta producción discográfica presento nuevos ritmos, inventos nuevos, salsa de la mata, salsa de la raíz a la mata, y muchas cosas y muchas sorpresas. De lo más profundo de mi corazón, para ustedes, mi público, celebrando mis 35 años con el golpe de siempre. Recordando al rey de las manos duras, al rey Barreto. Como todo un timbalaje, Barreto fue recibido. Hay otra estrella en el cielo, brillando en el infinito. Pero un barigante se formó, hay en el cielo. Una producción muy buena, no se la pierdan, a la venta ya. Terminó, como terminan las novelas y los cuentos, con la excepción que no duramos tanto tiempo. Un día de pronto, sin razón te fuiste lejos. Celebrando mis 35 años con el golpe de siempre. No me la pongas dura, ay, no me la pongas dura.